Bien, bien, yo creo que es importante el trabajo que se ha hecho en la última semana, hablando individualmente, ya me siento mucho mejor, hoy el profe me dio la oportunidad de hacer un poco más de fútbol con los dos equipos y me sentí muy bien, yo creo que a medida que pasan los días, yo creo que esa mejoría va en alza y ya quedará a disposición de él, decisión de él, si me lleva o no en este próximo partido. No, no sé, como te dije, eso ya será decisión del profe, yo estoy trabajando, estoy preparándome de la mejor manera para poder aportar, para poder dar cosas buenas al equipo y bueno, eso ya quedará en decisión de él, yo sigo trabajando y sigo haciendo las cosas de la mejor manera para poder aportar al equipo cuando se me necesite. Yo creo que no era el resultado que todos queríamos, trabajamos para otra cosa, lastimosamente no se pudo iniciar ganando, pero bueno, vamos a seguir trabajando, es el comienzo del torneo, no queríamos comenzar así, pero este equipo está preparado, vamos a tratar de hacer las cosas de la mejor manera en el próximo partido para poder revertir la derrota del domingo pasado y sumar de a tres para empezar a ser protagonista en este campeonato, que es lo que Municipal siempre tiene que hacer. Siempre, siempre, yo creo que todos los rivales son complicados y más un equipo que viene del ascenso, vienen con mucha ilusión, con muchas ganas de trascender y de quedarse en primera división, como le dije, tienen jugadores importantes que subieron acá y sin duda va a ser un partido muy difícil para nosotros, nosotros tenemos que ir con la idea de que no vamos a enfrentar a un rival fácil, no vamos a enfrentar a jugadores que de pronto nos den espacio, vamos a enfrentar a jugadores que quieren trascender y quieren dar lo mejor para su equipo, entonces nosotros tenemos que ir con muchas ganas de hacer el mejor partido que podamos, independiente del rival que tengamos al frente.